¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida no se está dejando atrás La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber Esta sed de amarte me hace bien Ven, que la vida no se está dejando atrás ¡Oye, que la vida no se está dejando atrás! ¡Oye, que la vida no se está dejando atrás! ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti?